Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta nueva sesión del Ateneo. Llegamos al número 258, lo cual ya va siendo una historia longeva. Siempre gracias al patrocinio de la Catedral Sanca, que en este caso es mi compañero Nacho Garces. Estoy impresionado. Es una audiencia notable y, como digo, agradeceos que hayáis acudido a este Ateneo. Es un Ateneo especial. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, a lo largo del curso académico en el que nos encontramos, empezar a poner de manifiesto a la sociedad aragonesa en particular, que hemos implantado por primera vez en la Universidad de Zaragoza el máster universitario de Ingeniería de Diseño de Producto, en este caso. Y lo que queremos es ponerlo en valor, darlo a conocer, hacer atractiva la titulación, para que en el futuro tengamos una buena demanda por parte de los estudiantes, pero sobre todo poner en valor el trabajo de tantos y tantos profesionales que durante muchos años han estado trabajando en la escuela y que, afortunadamente, junto con ellos y con su buen hacer, hemos podido progresar y en el momento actual, en el curso académico en el que nos hemos encontrado 2015-2016, hemos sido capaces ya de implantar tanto la titulación de grado como de máster. En el siguiente paso parece obvio, tendríamos que caminar hacia los programas de doctorado y esta idea hay que transmitirla, hay que transmitirla a la sociedad y, como digo, enriquecernos por su, en este caso, su opinión y poner a su disposición, porque es nuestro trabajo como empleados públicos, poner a disposición de la sociedad ese nuevo perfil de profesionales que estamos formando y de los cuales estamos verdaderamente orgullosos. No sé si se nota que tengo como un poco de, digamos, tendencia, ¿verdad? Hacia defensa un poco del ámbito porque considero que es absolutamente relevante para nosotros. Entonces, bueno, simplemente agradecer a Ignacio que ha sido, bueno, junto con Nacho, ¿verdad? Interlocutores con la ponente que os van a presentar a continuación. A la que le agradezco muchísimo que haya venido. Termino mi presentación breve y le doy la palabra a Ignacio para que nos cuente a quién tenemos hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, José Ángel. Para mí hoy es un doble honor. El primero lo ha dicho José Ángel. Es decir, introducimos una temática nueva dentro del Ateneo que es el del ámbito del diseño. Y que rompa yo el hielo, pues me parece un honor. Es decir, muchas gracias a la dirección de la escuela por haber introducido estos nuevos temas. Ya llevamos unos cuantos años trabajando y están cuajando y yo creo que merece la pena. El segundo honor es tener amargada aquí y poder presentarla yo, que hemos hablado unas cuantas veces por teléfono y no nos conocimos personalmente, pero sí que habíamos tenido conversaciones porque tenemos un amigo en común que es muy amigo y con el que hemos trabajado los dos en creatividad y hemos disfrutado los dos bastante. Marga es de formación pedagogía. Ella es consultora internacional especialista en creatividad e innovación. Lleva trabajando desde el año 65, es decir, lleva 50 años y un día. Nos ha dicho ahora, tomando un café, que ayer cumplió 50 años de profesión, lo cual es todo un éxito. Ha trabajado en temas de investigación de procesos creativos, desarrollo de la creatividad, formación de innovadores y en comunicación de la creatividad, tanto en organismos públicos como en organismos privados. Ha tenido una trayectoria muy larga en temas de formación, cursos, talleres, conferencias. Hoy nos va a traer una de sus conferencias. Ha trabajado en temas de planes de desarrollo para empresas e instituciones. De manera particular ha trabajado con escuelas de arte, arquitectura, universidades de todo tipo. Con el ICE, el Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad de Zaragoza, nos ha comentado también que había venido en muchas ocasiones, y que tienen buenos amigos, incluso que ha aprendido una J, la de Alcañiz. Lo cual es un dato interesante. Antes comentaba que tenía una trayectoria internacional. Yo creo que no te falta en ningún país, ni en Centroamérica y Sudamérica no, por sí. Sí, en Centroamérica solo he trabajado en Guatemala y Panamá, me parece. Por eso, yo tenía que dar cuenta de alguno más. No sé, yo he trabajado más que en Estados Unidos, Sudamérica, en México, Argentina, Chile, algunos europeos, Portugal, Italia, Sudra Italia es dilatada en estos países. Unos datos profesionales interesantes son que ha sido asesora y codiseñadora del proyecto Euroland, amparado o auspiciado por el Parlamento Europeo, para temas de generación de empleo en nuestra comunidad europea. Ha sido asesora pedagógica del Departamento de Programas Infantiles y Juveniles de Televisión Española durante 13 años, y como dato particular, ha estado en el equipo de creativos que llevó la bola de cristal o barrio sésamo. No sé, muchos, sois muy jóvenes, igual no os acordáis, pero dos programazos tremendos. Ella ha formado parte del Consejo Permanente de Expertos en el Gobierno Vasco durante muchos años, y ha sido promotora y coordinadora general del Congreso Mundial de Creatividad del año 93 en Madrid. No, ahora voy a decir lo que me parece más chulo. Esos son datos profesionales, pero lo que me parece más chulo son cosas que ella ha hecho, que han sido conceptos que a través de la creatividad se ha habido traer. Por ejemplo, tiene ideas como las ideas itinerantes, ideas que pueden ir de unos sitios a otros. O la creatividad como un hecho global, es decir, como la creatividad, nosotros la asumimos como personas, pero que al final está descendiendo a todos. Creatividad como urgencia, necesidad y derecho, muy importante, es decir, es urgente y es necesario. O hacia la sociedad de la imaginación, el proyecto interior no bruto, es decir, todo aquello que nosotros somos capaces de crear no lo valorizamos y no lo ponemos en valor de una manera económica, sino por lo que somos capaces de hacer. O donantes de risas. Donantes de risas me parece muy interesante porque nuestro amigo Común Javier tiene una charla específica sobre la teoría de la risa que está asociada a los procesos creativos y a las relaciones de descubrimiento que nos hace sonreír. Para terminar, quiero decir que una parte muy importante de su trabajo no ha sido solamente ser asesora en temas de innovación y creatividad, sino que ha tenido una aplicación de la creatividad en los entornos más sociales. Ha trabajado mucho con mujeres, en la India, con niños... No, más que en la India, en Sudamérica, con mujeres indígenas. Con indígenas y incluso con niños en los temas de Colombia, aquellos que viven el chico ese que trabajaba en la radio, después tenía su programa. Y entonces ha hecho un shift, ¿no? Ha cambiado un poco de su proyección a la empresa y lo ha llevado también al ámbito de la sociedad. Pues muchas gracias. No voy a decir mucho más. No, no. Ya, te dejo a ti. Pero quería decir esos conceptos que me parecen muy interesantes, que son reflexiones interesantes. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a esta escuela, gracias a todos por estar aquí. Pueden pasar, que por ahí hay sitios... Aquí hay tres sillas. Sí, aquí también hay sillas. Hay tres sillas aquí. Quien quiera. Por aquí. En estas sillas no se puede sentar. Bueno, pues buenas tardes y ya digo gracias a todas, a todos por estar aquí. Y a mí me gustaría que esto, más que ser una conferencia, que veis que no tengo ni Powerpoint ni nada de nada, es que fuera un conversatorio. Es decir, que todos conversáramos sobre qué es esto de la creatividad, la creatividad para qué, si es un derecho, si es una urgencia, para qué nos sirve. Pasen por ahí, por favor. Aquí hay un sitio. Es que prefiero, pero no te interrumpan, que me siento más a gusto viendo a la gente sentada, que ver sillas vacías y la gente de pie. Luego se cancha uno muchísimo. Bueno, quería... Mi charla va a ir así al principio de hacer una serie de fogonazos, para que luego entremos en un diálogo y después al final también hago una pequeña síntesis. No conclusiones, porque a mí nunca me gusta hacer conclusiones, porque las conclusiones es cerrar y yo no trabajo para cierres, sino para aperturas. Esa es mi idea. Quería decir que en estos fogonazos que voy a echar para que vayamos pensando, que la creatividad es un hecho global, es un hecho muy complejo. En el momento que te pones a crear, se te cruza lo que sabes, tus dudas, todos los interrogantes que tienes, tu pasión, tus necesidades. Entonces, es un hecho muy complejo. Yo no sabría dar una definición así muy clara de creatividad. Empecé hace años a elaborar un artefacto que fuera un volumen, por supuesto, en el que unos hilos se cruzaron, otros, perdón, porque creí que había cerrado el teléfono y esto es una vergüenza, lo voy a cerrar. Pues estaba cerrado, no sé por qué, estaba medio roto. Bueno, un artefacto en el que un volumen, en el que hubiera espacios translúcidos, espacios opacos, unos hilos se fueran tiñendo de otro que fuera un volumen. Porque mi experiencia, cuando uno crea, crea en volúmenes. Y siento, lo dejo ahí a tirar, que el pensamiento es un volumen y no es algo recto. Es algo en el que a la vez acontecen muchas cosas. También quiero decir que la creatividad es un hecho biológico. Unos grandes biólogos chilenos, Maturana y su amigo Paco, Francisco Varela, que fueron los creadores de la utopoyesis, ellos decían, yo hablando con los dos, que es un hecho biológico y que no hay nadie que no sea creativo. Y que va con sustancial con uno, por tanto eso de yo soy creativo, yo no soy creativo, estos son los creativos, otra cosa es que ibas de una profesión que te dediques a acciones creativas, eso no es válido, todo el mundo es creativo y eso es un hecho biológico. Otro tema de filones para que vayamos pensando así de poder hablar sería que... Pasad por acá, por favor. Hay sitio, os podéis sentar aquí en la tarima, aquí está así. Sí, venga, aquí tenéis más sillas. Por aquí hay sillas. Es que es muy cansado, está oyendo a alguien ahí con esas mochilas y mesas. Sí, ya es. Bueno, otra cuestión que me gustaría tocar así como hilos. Uno, que es un hecho muy complejo, otro que es un hecho biológico, por tanto hay personas que no son creativas. Otro tema que me gustaría hablaros es qué pasa la creatividad y la innovación. Para mí la creatividad es el germen, la causa, el sustento de la innovación. Y trabajar innovación sin trabajar creatividad me parece un bastante error y una inversión muy cara para unos resultados que pueden ser muy vulnerables. Porque lo que hoy es innovador mañana puede dejar de serlo, o dentro de un rato. Lo digo que en una organización, por ejemplo, si se invierte en creatividad, el resultado va a ser innovaciones. Una serie de innovaciones, las previstas más las imprevistas, que son las mejores. Y si solo estamos invirtiendo en innovación es muy frágil porque no se puede hacer de otra manera sin necesidad de utilizar tanto la creatividad. Otra cuestión sería quién es la persona que crea. ¿Qué pasa? Este tema es en el que me quisiera extender más porque hay veces que uno tiene muchas ideas, pero el tema es qué hago con esas ideas. Y otras veces soy muy creativo en la idea y sé materializar la idea, pero me autoboycoteo. Por ejemplo, es un tema que vamos a tocar que le pasa a uno cuando crea. Otro filón que me gustaría que tocáramos es si todo el mundo crea igual o qué pasa con eso. Y otro también sería qué pasa con las técnicas, los climas y las metodologías. Bueno, eso sería un poquito para empezar, pero podemos hablar de otros temas, pero eso sería algo de lo que me gustaría hablar. Bueno, quiero decir que en eso que somos un ser creativo y biológico, voy a decir las cosas que voy a decir así solo enunciadas, las podéis buscar en internet, hay mucha información, y por eso prefiero como que luego haya un coloquio de las dudas que tenemos más que dar una conferencia más rastral. Todos tenemos cinco cerebros. Esto se va cada vez investigando más en el tema. No es un cerebro corte de otro cerebro, sino en evolución. Hemos oído muchas veces decir pensamiento creativo. Hablar de pensamiento creativo exclusivamente enfocado a la creatividad es muy limitante, porque no solo las ideas vienen pensando, sino las ideas pueden venir haciendo, o pueden venir sintiendo, o pueden venir interrelacionándose. Voy a ir a los cerebros. Tenemos uno primitivo que es el reptiliano, con P, no con C de recto, sino de reptil, que es el que nos da, lo voy a enfocar solo aplicado a la creatividad, porque esto es muy amplio. Este nos da el hacer. Sería como la inteligencia de la inmediatez. Es que yo resuelvo inmediatamente con lo que tengo. En este hacer estamos muy acostumbrados, por ejemplo, un diseñador, un pintor, se le va de pronto el trazo, y de ese trazo se le ocurre algo que antes no se le había ocurrido. Y en el hacer, en ese hacer, me como manos a la masa. Edinson decía que él nunca pensaba nada, que cómo iba a pensar para tener ideas, que qué era eso de pensar, que él se ponía hacer. Este cerebro nos da el hacer. Es en el que se da también el hambre, y en el que se da gran parte del miedo. Y el miedo es algo que tocaremos, porque cómo vas a crear si tienes mucho miedo. Bueno, aquí este cerebro nos da el hacer, nos da la inmediatez, nos da el hambre y nos da el momento. Lo voy a volver a repetir. Sobre él, en evolución, tenemos el límbico, que es el que compartimos con otros mamíferos. Y este nos da la memoria. Las ideas nos vienen, no haciendo, sino recordando y por algo sentimental, por algo emocional. Que la emoción puede ser, pues no tiene por qué ser, qué bello, qué maravilla, toco el cielo con las manos, puedo tener un disgusto horroroso, pasar algo, pero las ideas vienen por el recuerdo y por la emoción. Compartimos, todos habéis visto un gato, un perro tal, que de pronto te recuerda, y que si le cortas el pelo al perro, porque es verano, pues va y le da vergüenza y se esconde. O sea, que también tiene sus emociones y sus cosas. Sobre él está el neoportes, que es con el que proyectamos, hacemos futuro, y eso imaginamos que es el que compartimos con simios, con delfines y con elefantes, que tenemos más que ellos, pero que también tienen. Y luego hay otro, el cuarto cerebro, que es el que interrelacionas, una cosa con otra, es el de la interacción. Este cuarto cerebro es muy importante para mí en este momento en la época en la que estamos, en que es la época de las mezclas, de las interacciones, de los lenguajes totales, de que estamos viendo televisión, estamos viendo tal, y estamos en muchos lenguajes a la vez. Es el lenguaje de los mestizajes y de la interacción. Y en la creación, muchas veces, lo que hacemos es unir una cosa con otra, que aparentemente no tiene nada que ver, y de pronto tenemos un invento. Por ejemplo, tienes una rueda y una maleta que tienes que arrastrar, pues une las ruedas a la maleta. Haces una interacción de dos cosas distintas. Una rueda y tenemos el trono, que ha tardado muchos años. Y luego está el quinto cerebro, del que no sé, como nada, que yo siempre estoy hablando con neurólogos y me han dicho que ya están buscando lo del quinto cerebro. Entonces solo os hablo de estos cuatro, que es muy interesante. Esto es muy interesante, que lo sepáis, tanto si trabajáis individual, como vosotros mismos, como en grupo, que hay quien le vienen las ideas haciendo, hay quien pensando, hay quien sintiendo, y hay quien interaccionando. Lo digo porque a veces se cree uno que las ideas te vienen pensando, y está uno un tiempo ahí por un proyecto, no sé qué, qué tengo que hacer, dando y dando, y no te sale como nada. porque es que lo tuyo igual es el hacer, o es desde el sentimiento, o desde la interacción. Esto es muy importante que lo sepáis, quién es la persona que crea y cómo. Tenemos que es así biológicamente. Que todos tenemos todo, pero tenemos mucho más fuerte uno que otro. A mí me comentó, ya en honor a alguien de aquí, Manolo Jalón, que él, todos los inventos que hizo, desde la gerindida desechable, la fregona, cerca de 700 patentes, que todo había venido siempre por algo emocional. Que otra cosa, una cosa es la idea, y luego cómo materializar la idea, que ahora lo veremos. Por ejemplo, también el de Viajes al Con, en Europa, que si es de mi tierra, pues dice él que toda la idea suya, su móvil, era emocional. Es de mi tierra, yo soy de la provincia de Salamanca, de un pueblo que se llama muy bonito, Candelario, él era de la otra zona de la sierra, cuando yo era estudiante, nos iba a buscar con un taxi de esos, de todo viejísimo, que por la noche furtivo, nos llevaba a los estudiantes a Madrid y tal, antes iba con un carro y coche por la leche y tal, y él siempre dice, que él lo que le movió todo, es que él no quería que su madre fuera pobre, ni sus hermanos. Y así, hay montones de gente, y que eso era su único móvil para crear, era yo no quiero ser pobre, ni para emprender, si yo quiero que a mi madre le vaya bien. Y dice, yo siempre me ponía la cabeza, ¿y qué puedo hacer para salir de aquí? Bueno, ese es un punto, ¿quién eres? Y luego otra cuestión, a la hora de abordar la creatividad, no hay un solo estilo. Hay muchos estilos, es decir, si somos 8.000 millones, son 8.000 millones de maneras de ser creativos. Ahora explico por qué. Pero dentro de eso, hay como grandes autopistas, de estilos para crear. Y aquí voy a decir alguna cosita, porque hay muchos tópicos, y tenemos que empezar a desaprender, y a quitarnos la de encima, que es, el que el ser creativo, es ser muy extravagante, o muy rarito. Eso nada que ver con la creatividad. Hay, son como 72 tipologías básicas, pero las nueve principales, las grandes autopistas, hay quien para crear, necesita tener estructura. Si no tiene estructura, se pierde. Puede tener uno o darse el otro, o sea, una estructura, un orden. Eso es uno, una tipología, que no son todas. Otra tipología, el móvil. Esto, quien haya leído de eneatipos, estoy hablando de eneatipos, de nueve eneatipos básicos, contra sus variantes. Otro, otra tipología, para que os vayáis reconociendo un poco, es el que, su móvil para crear es el otro. Si no existe un otro, uno no crea, porque el móvil, es el otro. Otro eneatipo, es, principalmente es, la dificultad. Es decir, si llueve, vendo paraguas. Si hace calor, vendo, vendo abanicos. Otro, otro tip, tipología, esto no lo digo para que nos clasifiquemos, sino para que veamos que esto no hay un solo estilo. Hay muchísimos móviles para crear, y como el móvil principal de la creación es la pasión, y tu deseo, que veas, no pasa nada, si te llaman cuadriculado, porque tú estructuras, o si dicen que eres un sentimental, porque eres otro eneatipo, o que eres un oportunista, porque vendes paraguas, o vendes agua, y todo te parece igual, te parece muy bien. Otro eneatipo, es que tiene que sufrir muchísimo. Habéis oído una frase, que se oye por ahí, de inspiración, y no venta de inspiración. Eso solo lo puede decir una tipología, aunque haya muchos creativos aquí, que son esta tipología, que necesitan sufrir, tocar fondo, sentir que son únicos, y únicos, que son originalísimos, que lo que les pasa a ellos, no les pasa a nadie, y desde ahí crean. Otra tipología, es si no lo compruebo, no me lo creo. Y es, toda su manera de crear, es investigación-acción. Estoy continuamente, investigo, y hago, hago e investigo, continuamente estoy comprobando. Lo que hago, esto sabe, o sea, la gente, te suelen poner adjetivos, que es raro, que es aislado, que quiere estar siempre solo, bueno, todas esas basuras que ponen adjetivos. Otro, hay otra tipología, que en grupo, trabaja, crea muy bien, pero individualmente, le cuesta mucho. Vamos a suponer, un actor, que es buenísimo, con su grupo, con la compañía, todos, o en una orquesta, pero solo, no le gustaría tocar la batería, o solo, no haría un unipersonal. Hay tipologías, que lo que le gusta, es trabajar en equipo, la interacción con los otros, lo que dos y dos, no suman cuatro, sino suman ochenta, o sea, los que, cuando estás creando, se energía continuamente con otros. Hay otra tipología, que la base para crear, es el placer. Si no me lo paso bien, yo no hago nada. Y pasarlo bien, es muy personal, porque te puedes ir andando, desde aquí a Pariñena, por descalzo, y sin acostarte tres noches, y tú te lo has pasado muy bien. Es decir, es, pero tiene que haber un punto de placer, si no hay un punto de placer, el mundo para crear siempre es el placer. Otro, otra tipología, es que lo llamamos, yo me lo guiso, yo me lo como, es que si se le da una sola norma, no crea ya. Es decir, es antinorma. Es decir, o las normas me las pongo yo. Es decir, si me dicen cómo lo tengo que hacer, ya salgo por pies. Es decir, yo creo, si soy yo, el líder de mí mismo, y lo hago las cosas como yo quiero. Yo me organizo, me planteo, tengo mi propio método. Y hay otro, otra tipología, que sería, como el de la gran interacción, el que sabe, aunque sea por un momento, unir, por ejemplo, el aceite con el agua. Sería esa persona que está en el matiz, y el matiz en ciencia, en arte, en tecnología, en vida cotidiana, es importantísimo. Sería el que sabe, no sé si sabrá, o si encontrará tantos, pero ya sabéis que hay 284, tantos colores que van entre el blanco y el negro, que es más blanco, más negro, menos negro, más blanco, y esta gente tiene montones de matices en todo, y su manera de crear es incluir. Le costaría muchísimo excluir a personas, o algo, todo hace mezclas, todo junta, todo une, y une tal. Bueno, he dicho esto así, por encima, para luego que hablemos, es decir, que veis que hay muchas maneras de cómo las personas lo abordamos. Es muy interesante a la hora de hacer un equipo de creación, o a la hora de tú mismo que estés con lo que tú eres. Y ahora vuelvo otra vez, porque me gusta esto y allí, lo vuelvo aquí, que es como nos vienen las ideas muchas veces, a decir que en creatividad hay dos fases en la creación, hay más, pero vamos a simplificar en dos. Una es la idea, y otra la materialización de la idea. La idea, para tener ideas, hay que hacer pactos con el absurdo, hay que transgredir, hay que imaginar, hay que volar, hay que irse muy lejos, hay que hacer esos pactos con el absurdo, hacer lo familiar extraño, lo extraño familiar, hay que irse muy lejos. Y para esta, esa es para mí una de las más importantes, dentro de la creación a la que más importancia la doy, hay que tener las dos, pero tú puedes tener una idea extraordinaria, y no lo sabes hacer, puedes regalar la idea, patentar la idea, o encargar la idea, que te la lleven a cabo. Bueno, esa sería una fase en la creación, que ahora veremos cómo te vienen las ideas. Luego hay otra, que es la materialización de la idea. Para la primera fase, para tener ideas, no hace falta saber nada del tema. Incluso, a veces, dan mejores ideas quienes no saben nada, porque no tienen prejuicios, no tienen juicios anticipados, no tienen, esto, por ejemplo, la NASA, es muy interesante, cuando, si tú vas a la NASA, como te cuentan, que el primer traje espacial a la Luna, como se diseñó, había un creativista, Wilford, le llamaron, y adjuntó a gente, que no tenía nada que ver, algunos eran pintores, y diseñaron un insecto. Y luego, ¿qué hago para que ese insecto vaya al trópico, al polo? ¿Qué vestido le pondría? ¿Cómo le vestiría? Y ahí surgió el diseño del primer traje espacial a la Luna. Pero esto, ¿quién lo hizo? Luego, ¿quién lo materializa? Lo materializó los que sabían muchísimo. Había que saber muchísimo, mucha tecnología, había que tener muchos recursos de conocimiento, otro recurso en general, y mucha investigación. Pero la idea, la idea es incluso, esto que estoy diciendo es de la primera generación de creatividad, que luego os hablaré de esto, que es en el que se daba, pues mucha importancia, primero se daba a pensar, y luego cómo podía crear la gente, y aquí empezaron también para marketing, y para todos que empezar, a decir, bueno, que den las ideas la gente por ahí que no sabe, y luego lo aplicamos. Bueno, esto se sigue utilizando. Bueno, en la fase de materialización, hace falta conocimiento técnico. Si tú no tienes conocimiento técnico, lo puedes haber aprendido por ti, eres autodidacta, o lo has aprendido en una universidad, o lo has aprendido con un maestro, o lo has aprendido con alguien, porque a veces también, la limitación puede ser la falta del conocimiento técnico, o que vas muy avanzado en tu época, y vas, porque muchas ideas son muy anticipadas, pues todavía no hay el material para hacerlo. Por nombrar, que ya ha nombrado a Jalón, cuando dice, bueno, yo el invento menos creativo que he tenido, ha sido la gerendilla desechable, porque ya estaba en el siglo XIX una gerendilla de cristal, pero yo estaba siempre con esa idea, pero no la pude hacer hasta que no existió el plástico. porque ya el cristal se veía que sí, que bien, pero que era muy incómodo, que no solucionaba grandes cosas. Bueno, entonces tienes que tener ese recurso. Le voy a poner un ejemplo que llevo años poniendo así, muy simple, que puede ser que ya es inventado, y todo esto, y vosotros lo sabéis mejor que yo. Vamos a suponer que tú vas al campo, y que hay tormenta, y dices, uy, ¿y si hubiera un aparatejo que espantara los rayos? Un espantarrayos. Bueno, pues, ¿cómo te vendría la idea? ¿Qué sería en un proceso clásico en creatividad? Que hay otros, que luego explico. Uno clásico es primero, incubo, doy vueltas al tema, después me viene la idea, luego selecciono, luego veo qué hago, tal, bueno, en este, por ejemplo, ¿cómo te podría venir la idea? Tú estás dando vueltas a cómo sería un espantarrayos, y de pronto pasa alguien a tu lado con un casco, una pegatina y una antena, y dices, ah, pues podría ser una pegatina, una antena que espantara los rayos y tal. Las ideas, aquí, cuando uno está pensando en algo, rarísima vez viene cuando estás dando vueltas al problema. Vienen más tarde. Eso de que el español viene, piensa bien, pero tarde, eso es que se piensa siempre tarde, o sea, por decirlo de alguna manera. Y tú tienes ya la idea, y después materializas la idea. Para materializar la idea, tienes que tener conocimientos técnicos y recursos, y saber de magnetismo, lo que hay que saber. Y resulta que luego viene otra fase, que es verifico. Esto es muy importante, que vamos a hablar de qué pasa con la crítica y la verificación en un proceso creativo. Aquí tú verificas, y resulta que no te sale para nada un espantarrayos. Te sale un espantamosquitos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que la creatividad tampoco está libre. O sea, a usted yo le he contratado, pues bueno, un espantarrayos, un espantamosquitos. O sea, que está muy bien. Guarde el espantamosquitos. Depende de qué criterio. Igual tú tenías un criterio para hacerte rico con el aparato que estás haciendo, es probable que ver los más espantamosquitos que ya existen a un espantarrayo. O sea, te tormenta, pues bueno, me quedo en casa. ¿A qué se ha podido pasar? Pues que incubaste muchísimo, o sea, te aspiciaste de tanto dar vueltas al problema. No tuviste libertad luego de ver lo que tenías. O bien, te quedaste con la primera idea que vino. Se ha investigado, se sabe que la primera idea que uno tiene, a no ser que venga, proceda del silencio, otra cosa que luego voy a hablar de otras maneras de venir, las ideas, ahora esto es cuando estás dando vuelta a un tema. Las primeras normalmente no suelen ser nada originales. Uno dice lo que sabe. Si yo os digo ahora, diseñar 30 botellas, 5 botellas, es muy fácil. 30 es más difícil. Y si os digo, pues 80, pues igual tienes que ver, pues fijarte, pues que puede ser una que tenga ahí ese anagrama, me ves a mí estos dibujos, pues ¿por qué no lleva aquí esto? Ver la camisa de... Es decir, empiezas a hacer combinaciones insólitas cuando ya no sabes qué es lo que vas a hacer. Es decir, se sabe que las mejores ideas no son las primeras. Bueno, tú ya tienes las ideas, ¿por qué no te ha salido el espantarrayos? Pues igual por falta de recursos, de conocimiento técnico, o lo que decía de que has muy anticipado a tu época. Y luego la verificación es muy interesante porque uno tiene que estar siempre en la apertura. Y a veces en los grupos de creación se encuentra uno que para la idea somos muy abiertos, pero luego a la hora de la materialización de la idea somos absolutamente cerrados y nos volvemos para atrás. Y no nos vale. Bueno, este tema, y quiero que también es otro tema para hablar, y decir también que las ideas, el proceso creador es lo mismo en arte, en ciencia, en tecnología, en vida cotidiana, en lo que lo quieras utilizar, en emprendimiento, en desarrollo social. Porque las ideas vienen de la misma manera y luego lo que varía es la materialización. ¿Qué necesito para materializar? ¿En qué encuadre estoy y cómo estoy? Bueno, otro tema respecto a las ideas. Bueno, aquí hemos visto que la verificación es lo último. El enemigo, uno de los enemigos mortales para crear es que cuando te están empezando a venir las ideas digas, esta no vale, esta no vale, esta no vale, y pongas la criba, la crítica ahí. No, la crítica es después en función de lo que he querido hacer, pero no al principio. Y otra manera de tener ideas, o sea, ¿cómo le vienen uno a las ideas? A veces uno entra en un estado que hay que permitírselo, que se llama de fluidez, que es que estás así y empiezan a venirte como una catarata, como una lluvia impresionante, pla, 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 que te invade todo en esos estados. Ahí es muy importante, ahora voy a decir una cosa contrario a lo que he visto yo muchas veces, que es que cuando entres en ese estado, por favor, no cojas una libreta para escribir las ideas. Déjate empapar bien, mojarte bien, y ya con todo lo que te queda perderás agua, pero tendrás ideas y no saques el paraguas enseguida. ¿Por qué lo digo? Porque las ideas te vienen en un hemisferio cerebral, te viene en el hemisferio derecho que corresponde al lado izquierdo, en los diestos y los zurdos al revés, y eso es lo que... En ese hemisferio no se da para nada la secuencia. No hay secuencia, es síntesis. Y en el momento en que tú estás en ese estado que es que está muy activo tu hemisferio derecho, si inmediatamente empiezas a escribir, estás forzando el otro hemisferio en la secuencia. Es importante que cuando os venga entréis en catarata así, o dejéis que todo, todo venga de esa manera. Luego, las ideas importantísimas, transformadoras, las que de pronto te pueden cambiar todo, o que lo ves tan claro que a partir de ahí que no tan claro porque Einstein explica como desde que tienes la idea, que sí la ves muy claro, hasta que la puedes materializar que no sabes cómo, que tardas muchísimo tiempo porque no encuentras ni la palabra ni lo que vas a decir. Son ideas que proceden del silencio, es decir, de un silencio interior que no esperas nada, que no buscas nada, que estás tan tranquilo y de pronto ¡plah! te cae. Eso te cae si estás en la apertura y no estás continuamente con la criba y la evaluación permanente. Esas son las grandes ideas que es lo que se llama la iluminación, que todas las culturas hablan de ello y todos los científicos dicen lo mismo que los místicos, es como, así que es en un estado en que entras como de conexión que no sabes si tú eres tú o tú eres el universo o tú eres el árbol que estás mirando o tú, qué es lo que se está pasando, es como la iluminación. Estas son como las grandes ideas. Bueno, pues dicho esto solo para que en realidad te voy a decir que hay, que en el que se empezó, el ser humano es creativo desde que estamos en el planeta, pero, pero, este estudio de creatividad en esta sociedad limitadita nuestra, así, occidental, más limitada, porque los hindús crean de otra manera y los japoneses y los chinos y tal, sobre los años 50 y tuvieron que ver los vuelos espaciales también, se empezó a trabajar todo el tema de la creatividad. Había antecedentes de muchas cosas, o sea, ya la poetisa Saffo explicaba como si no copulan las dos partes de mí, no me vienen las musas y resulta que se sabe que entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, o sea, el que viene de las ideas, tal, está el cuerpo calloso que es como una cinta de transmisión por el que va todo muy deprisa y ahí se da una chispita cuando se hace con tecnologías que se está viendo que es la bombillita que decían los antiguos, la lucecita que me ha venido y todo esto, pero todo ya hay mucho anterior, pero cuando se empieza a hablar como de creatividad y técnicas y tal, sobre los años 50 y de ahí ahora hay como cuatro grandes generaciones. Hay una generación, la primera de las generaciones que era todo el pensamiento creativo, o sea, todo se basaba en qué es el pensamiento creativo y hubo un congreso, el primer congreso como mundial de creatividad que era muy interesante y que llevaban los mismos resultados que me había investigado en ciencia y en arte. Bueno, a partir de ahí luego surge otra generación que es la creatividad como resolución de problemas. en la primera generación pues bueno, pues hay muchos autores Wilford, Osborne, Perkins, bueno, en la segunda está aplicada como resolución, está de Bono que la habéis oído nombrar, hay una serie sobre todo del mundo anglosajón y después viene una tercera generación que la creatividad es un hecho global, o sea que nos entendamos que es como un sistema general, es decir, todo va teniendo que ver con todo. Esto surgió mucho más tarde y ya Bertaldofi en los años 50 ya había sacado la teoría de sistemas generales pero a cara a la creatividad se empezó a aplicar como muy tarde, empezaron en Israel a aplicarlo y tal. Y ahí está esta generación en que todo tiene que ver con todo y se empieza a investigar que la alimentación influye en la creatividad el lugar geográfico donde estés influye, quien tienes al lado influye, no está lo mismo al norte, al sur, que al este, que al oeste para tener ideas y ya se va teniendo en cuenta absolutamente todo. Que en esa seguimos todavía aunque ya ha surgido la cuarta generación que es la sociedad de la imaginación. Es decir, que son las sociedades las que crean, los grupos los que crean y ya en esta no se utilizan técnicas sino estrategias colectivas. y se tiene en cuenta la inteligencia colectiva y se tiene en cuenta pues todo el talento de la gente y todas esas aportaciones y se están haciendo experiencias a través de ciudades creativas, de diseños, ya que estáis aquí en una escuela de diseño y de todo esto que es importantísimo y luego en el coloquio hablamos de esto, de la importancia que tiene la creatividad de la arquitectura. O sea, no que vosotros seáis creativos para ser arquitectos sino cómo puede favorecer al usuario de vuestra arquitectura cara a la creación. Es diferente. Y ya estamos en ese momento de la sociedad de la imaginación. Esto se une, bueno, pues por ir aquí cerca, cerca en el tiempo, que si la sociedad industrial, luego viene la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la que se apunta ya muy emergente está apuntando por ahí es la sociedad de la imaginación, que es lo que se considera que va a ser el verdadero valor porque nada que uno imagina, lo que uno no puede imaginar lo que imagina otro. No hay cosa más inédita que la imaginación. Si yo les digo ahora que imaginen una mesa, pues digan por ahí por al barbito con los que estén cerca qué mesa has visto o lo digan en alto. Una mesa, la primera que te haya venido. A ver, una mesa, ¿cómo es? Una diquea, pero de madera o blanca o como. Blanca, con pata redonda. Bueno, yo he llegado a llevar catálogos de mesas de esas que hay de montones de tiendas de madera y cuando dice la gente de madera de cuatro patas o de tal, digo, busca la tuya y no encontrá a nadie que diga, esta es la mía. Es parecida, es más baja, es más no sé qué. Hay muchos neurólogos que han investigado esto. Es imposible imaginar lo mismo que otra persona y el poder se está dando a la imaginación. Igual que en este momento a nivel empresarial que ya se están quitando mucho las técnicas de creatividad, aunque se sigan haciendo y algunas sean útiles, por ejemplo, en Dinamarca está un autor que se llama Jensen, escrito Jensen, que ha escrito sobre la sociedad de los sueños y entonces trabaja con los empresarios y con todo el mundo los sueños, que es lo que se ha hecho toda la vida. ¿Qué es un sueño? Es la utopía. Es decir, yo sueño en algo, proyecto algo que lo voy a poder realizar y eso más tarde se realiza y trabajan todo con los sueños, que es distinto a los japoneses que tienen una técnica que se llama sleeping break, que es que se pone uno en el despacho a pensar un problema y se queda dormido y luego cuando se despierta lo primero que viene es como resuelve, que por eso lo hemos hecho toda la vida toda mucha gente. Es decir, duermes y cuando vienes que es la primera idea que te viene. Hay muchos inventos que se han hecho con esa idea cuando te viene el sueño. Bueno, pues estamos en este momento así de que la creatividad está en alfa no solo por modas, yo creo que es un derecho y es una urgencia, es un derecho que tenemos las personas y los pueblos a tener nuestra propia singularidad. Nuestro hacer, nuestro sentir y nuestro pensar propio. Y es urgente, es un derecho que tenemos y es urgente no solo porque estamos en crisis, porque hay montones de problemas que hay que resolver y situaciones muy complejas. Esto lo dejamos para luego. Y quería decir también que el móvil de la creación siempre es la pasión. Quito al palo siempre totalitario, otra cosa. Pero la motivación que es mi pasión profunda, mi deseo profundo. A veces no es ese deseo, esa pasión, sino una situación de conflicto, de emergencia, de sobrevivencia que te hace inmediatamente a ti o al grupo social en el que estás buscar soluciones para salir de esa situación tan grave. Y luego la cualidad, si me decís qué cualidad hay que llevar con uno, siempre la persistencia, la pasión y la persistencia. Y bueno, hay tránsitos a hacer para crear, que los dejo para luego y ahora entablamos si queréis un coloquio. ¿Qué pasa? Me siento. A ver, se puede por supuesto aportar, objetar y de todo. ¿Está de acuerdo en que el hombre primitivo, la sociedad primitiva, cuando se acercaba al mamut, ¿quién es el que salía disparado a cargarse el mamut? Porque los demás le empujaban a tener esa idea creativa de defensa de los demás porque le da más suerte. Tradúcese en que la creatividad está en la necesidad que tiene generalmente el hombre, el creativo, en defensa incluso de su propio sentimiento, su propia vida. Sí, en muchos casos se ha creado así. Hay veces, tendríamos que hablar, no sé, en esto tan complejo de niveles, hay unos niveles de expresión que lo que importa en la creación, a mí no me gusta hacer esas divisiones porque nada, porque creo mucho en que todo es un sistema general, pero hay gente que su creación es la expresión profunda y entonces crea simplemente para su expresión. Hay quien lo que quiere tener es una producción, hay quien crea para resolver, hay quien innova, hay grandes creaciones así, diríamos, de máxima importancia, por ejemplo, la luz eléctrica, pero que montones de la humanidad no tienen luz todavía, ni nada de esto. pero estoy de acuerdo, o sea, podía ser eso perfectamente. Y mira, me has dado una idea para decir algo que quería decir que me parece muy grave y que lo voy a decir porque uno tiene derecho a tener el pensamiento que quiera. A mí me tiene muy impactada todos los estudios que están haciendo ahora en Inglaterra que han hecho sobre cómo si las personas tienen que dedicarse todo el tiempo a la sobrevivencia ya me sé no me llega el recorte no llego a fin de mes no pasa no sé qué que es muy difícil que la gente pueda a no ser que haga un movimiento pendular que tenga una vitalidad muy grande de sobrevivencia tener ideas porque ante una dificultad uno, vamos a suponer que aquí viene un león ¿qué haríamos? O me escondo o huyo o le mato o le ataco o huyo o me escondo o sea, son como las tres cosas generalmente que se hacen en tu peligro huir esconderse o dejar y que cuando uno está muy metido en la sobrevivencia es decir, a ver cómo cómo o a ver cómo resuelvo lo primero es muy difícil pasar al campo del imaginario y están sacando estudios muy interesantes que me tienen al tanto preocupada porque pienso que la creatividad como esto es para qué pues no solo es para hacer que es maravilloso poemas maravillosos escribir libros hacer artefactos muy bonitos unos diseños preciosos porque ahora en vez de llevar no sé qué para el móvil llevo no sé cuánto es para resolver grandes problemas y a mí me parece que si la creatividad no sirve para resolver el hambre no sirve para resolver el sufrimiento tan enorme que se tiene y la ignorancia y un montón de cosas y echar abajo el planeta ¿para qué de bueno sirve? es decir que en mi idea es decir creo que que la creatividad para lo principal es para que a todos nos vaya mejor o sea lo que dice el libro el libro importante de los mayas que acaba que 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 todos caminemos y que nadie se quede atrás pues a mí me parece que la creatividad es para eso sobre todo o sea aparte de todo lo demás y ya que estoy en una escuela de diseño y que has tocado este tema pues diseños que favorezcan a todos y que no sea diseñar cosas que ni transites por la belleza ni transites que es un transito la belleza ni por la ni por lo práctico yo me he metido muchísimo y no lo he traído yo un vídeo que un día me iban a denunciar pero como ya todos tenemos móvil sobre telefónica que tenía esas cabinitas azules que es o sea hoy por hoy si yo soy la cabina os acordáis ahora ya no porque usáis el móvil esto estaba así o así estaba así de momento pues muy imaginativo que sea la gravedad pues se llevan las cosas para abajo así y se supone que era para huir si había una moto si había alguien hablado no había ni para nada si llovía te mojaba si hacía el viento este que hace en Zaragoza vamos no podía ni estar y si y se hacía un calor un de justicia entonces ¿qué diseñador era ese? o sea ¿para quién dice? llama es decir ya quiero hacer esta observación de muchas cosas que podíamos hablar de desde dónde vienen las ideas quién está uno si uno es el ombligo cuál es tu singularidad que me gustaría hablar de esto o que pase por ejemplo para ir calentando también morones para que discutamos si me ha venido muy bien lo que han dicho y para por ejemplo el metro de Barcelona si alguien ha ido a Barcelona la línea verde cuando lo hacen de pronto el asiento es así diseñadores como esto para arriba para arriba como para que no se caiga nada de lo que pongas ¿no? entonces yo estaba cuando lo estrenaba tenía 20 kilos menos pero es que las hembras humanas a partir de los 40 nos ensanchamos yo tengo 71 pero entonces bueno entonces hacías así y no podías o sea porque no cabías luego aquí los pies esto en vez de tener un hueco esto era así recto por tanto ibas haciendo rodillitas con el de enfrente porque era así aquí en vez de esto ser con cabo era con peso no podías poner el brazo así sino tenías que ponerle así o sea tenías que ir así y hay un montón de defectos y yo como he trabajado mucho con el Ayuntamiento de Barcelona les mandé como 120 errores que tenía esa línea del metro y entonces pedí la la fotografía dijo no me podías dar la fotografía del diseñador y le dije pero Marga ¿qué pasa? pero es que me ha puesto había pesetas entonces 10.000 pesetas que es un tipo diminuto y que se ha mirado el ombligo y que eso de que tengo en cuenta al destinatario tururú eso es una cosa que se dice pero no se tiene me mandan unas fotos un japonés que de frente parece que está de perfil vamos al metro por 70 metros el metro de el metro de Bilbao se lo haya visto oye en este país perdón o como sea en el estado español se va se circula por la derecha ¿no? pues tú ahí en el metro tienes que hacerte unos cruces porque vas por la izquierda el diseñador ¿qué ha sido? inglés ¿por dónde se circula? pues fíjate pequeño detallito es decir vamos Bogotá por ejemplo vas por un barrio la Candelaria maravilloso y lo ponen todo ya que sois arquitectos de baldosas rojas brillantes tal no sé qué porque quiere uno que esté como que su casa el patio de su casa en una ciudad que hay un polvazo que siempre hay una lluvia así todo mojado y aponen eso porque se quiere que la gente esté en la calle lo sienta para su casa y tienes que ir andando así sujetándote las paredes porque resbala que te puedes pegar un morrazo de mucho cuidado entonces pequeño detalle y podríamos ir así con el tema este o sea bueno la creatividad para qué pues a mí en lo que has dicho que ahí es como empezaba lo que has contado del mamut para mí lo principal de todo es para que avancemos no sé si no te quería contestar he aprovechado lo que te has dicho porque tampoco preguntarse esa desaportación maravillosa es decir ven pa'lante podéis objetar lo que queráis no, no por supuesto y si no se te digo que no sé nada me ha gustado mucho y me ha traído aquí la curiosidad de añadir un componente nuevo tenemos yo soy ingeniero no puedo remediarlo lo siento o sea que eres el que transformas el mundo desde el mundo de las ideas aplicadas Teodoro Funkarman decía que los científicos descubren el mundo que existe y los ingenieros crean lo que nunca existió esa es la mejor definición yo creo entonces bueno tenemos investigación desarrollo el gobierno le añadió innovación y ahora financia la innovación es decir recorta muchísimo en investigación y desarrollo y financia la innovación sin saber muy bien lo que es ahora le añadimos la creatividad si usted le cuenta esto a Rajoy va a tener una excusa para seguir recortando y decir no invierto en creatividad perdóneme que haga un comentario no quiero ofender a nadie pero no creo que aceptar a la creatividad que es pensamiento libre que es pensamiento abierto que es tener en cuenta todo a la vez y la innovación la innovación fíjese que es lo mismo pero están tratando de regularla están tratando oye vamos a crear cursos para innovadores cursos de emprendedores que se pierda la investigación me parece una barbaridad de tal calibre que es que hacer para que un país se vaya a su desarrollo más total o sea yo es lo que tengo que decir de cualquier tipo de investigación no vas a avanzar sin investigación por favor y luego lo de la innovación sin creatividad yo lo estoy diciendo por activa y por pasiva y mucho en innovar es que en la agencia vasca de innovación que voy mucho por ahí y tal pero que barbaridad es eso de ponerse a trabajar venga a trabajar innovación venga a trabajar innovación porque está de moda sin trabajar para nada las organizaciones creatividad ni quién es la persona que crea si la innovación es muy frágil si todo se queda obsoleto no porque vivamos en el mundo de la obsolencia claro o sea en la edad media las ideas eran imperceptibles por lo lentas ahora son imperceptibles por lo rápido estás así pero y además una cosa que es innovadora es ahora pero ya mañana no lo es el primer teléfono móvil era innovador tener un web map mamotreto aquel así enorme que había que llevar una mochila para poder llevarle bueno y luego al tactil pero ya eso no son innovaciones pero eso lo sabemos con cualquier artefacto pero me permites que complete sí has hablado de la creatividad a nivel individual y eso es eso es un complemento que puede tener un ingeniero un sociólogo un economista es a nivel individual y lo mismo la innovación pues tener pues capacidad para innovar más o menos pero vamos insisto desde el punto de vista del ingeniero donde tratamos de sistemas es muy importante también fomentar la creatividad y la innovación a nivel institucional claro estamos en una institución claro que es lo menos creativo que te puedes imaginar tú la conoces y entonces bueno a medida que avanzas en la carrera la gente es menos creativa y se percibe claramente los proyectos de fin de carrera demuestran que la creatividad ha bajado en 5 años muchísimo y luego nivel nivel político hace falta un ambiente una política orientada a fomentar esta creatividad que tú dices y fomentar la innovación es que si no estamos perdidos a nivel individual podemos ser lo que queramos muy innovador es poco pero si ya ya lo que va con los equipos y con todo ya no va tanto lo de la creatividad individual fijaros en Silicon Valley como es ya casi todo trabajos de grupo de equipos de todo lo es todo lo del conocimiento va por otro lado yo estaba hablando antes tomándome un café aquí con los jefes bueno con los que me han traído aquí y de que de que si se puede desarrollar la creatividad generando estrategias les comentaba como bueno primero que yo con la gente que más he aprendido de creatividad es con el comité de creatividad de ingeniería de España con ingenieros en Madrid que se juntaban muchos ya jubilados y mucha gente con 20.000 inventos y eso era apasionante o sea estar con ellos porque siempre estaban en inventos en acciones en tal o sea yo he trabajado no tengo prejuicio con los ingenieros para nada porque son los que yo digo que construyen el mundo desde las ideas ayudándonos a construir o sea otros nos ayudan a volar a transitar por la belleza a estar los poetas que es maravilloso pero en muchas cosas que tenemos el ingeniero cumple eso bueno pues que si se puede por ejemplo en una universidad de Colombia la jorjeta a Dios Lozano lo hicimos que propusimos que para acabar no lo acabé de contar para hacer la carrera o sea que se tú allí vas a esa universidad y se sabe que vas a desarrollar la creatividad y que pasa que en todas las preguntas en cualquier evaluación hay una pregunta que es tu visión singular ahora explico que es la visión singular tu visión singular y si esa no se contesta quita punto no es que el contenido de tu visión singular se vaya a juzgar porque entonces nos hubiéramos cargado a casi todos los grandes creativos de la humanidad porque los inventos en un principio son unas asurdeces o la idea es decir si yo digo hace unos años si por ahí hay un agujero tú metes un papelito con tu nombre y te sale dinero de verdad donde cuéntame otro cuento chino o que yo o que ahora que yo esté aquí hablando una esté por ahí mandando esta conferencia a Buenos Aires a no sé quién y estamos simultáneos oye antes es decir cualquier invento al principio es como una tontería o sea no se juzga pero sí se quita y luego en esa universidad que es una facultad de arquitectura y de diseño industrial y es muy importante la jorjeta de Olosano de los arquitectos que han salido en Colombia y para todo Sudamérica y sobre diseño industrial y tal tienen que el proyecto tienen otra visión o sea de otra manera aparte del proyecto que no lleve si tú no aportas algo nuevo una innovación un invento que favorezca todo lo que es así de amplio la palabra arquitectura y todo lo que es no te sacas el título por muy buena nota que tengas en resistencia de materiales tienes que aportar algo y es como un machaque continuo de que tú tienes que tener tu visión singular desde el principio que es la manera de innovar y luego estrategias que se hacen y es que lo de la visión singular yo comentaba ellos que eso a vosotros alumnos también podéis preguntaros si yo te digo tú qué piensas de esto pues es bien fácil porque vas a decir lo pensado o lo políticamente correcto o una cosa para llamar la atención para tener terreno pero si yo te digo tu visión singular cada uno va a tener esa libertad de la visión singular si yo por ejemplo aquí uno se está mirando aquí lo que ven es el azul aquí no están viendo azul ¿no? y aquí están viendo esta es decir uno va conformando su singularidad que es eso que tú es como tu pozo interno de datos tu archivo de datos que es único y repetible que es todo lo que has recibido desde antes de nacer que ya se sabe que la fase fetal es en la que más aprendes que se puede aprender un idioma extranjero que se ha probado con japonés inglés y castellano que puede que todo lo que tú traes como metabolizado por generaciones que no es lo mismo haber nacido en Zaragoza ahora en el en el 1990 que haber que haber nacido en el 1520 nada que ver haber nacido en Singapur todo lo que tú traes de tu cultura y luego lo que has aprendido desde que has nacido hasta ahora incluso dos gemelos no tienen la misma información su dato interno de datos no es el mismo pero empieza ya porque a la hora de mamar no están en el mismo pecho con la madre no cuestan a la vez aunque estuvieran los dos están cada uno en uno ya es distinto no están a la vez y tú donde estés se va conformando porque al archivo interno de datos que es sensorial y lo sensorial es muy amplio los que están por ahí están entrando en el color azul el que está sentado ahí va al archivo de datos aquí está algo transparente con algo que se mueve ya son cosas distintas entonces uno va conformando ese archivo interno de datos que es tu singularidad que lo que hace que seas único es irrepetible y dice a los genetistas que no hay dos personas iguales que tenemos el hígado más o menos en el mismo sitio o glóbulos rojos parecidos pero que no hay dos seres humanos iguales yo esto se lo pregunté a Yala el genetista que entonces era el asesor de Clinton y dijo no, no no hay ni dos personas absolutamente iguales y dijo una cosa que favorecen para mí claro yo voy a mi terreno en lo que vendo pues no son botijos es esto de creatividad de momento no creen o pretendo vender o sea que creo en esto dijo que está naciendo ya la gente con el hemisferio cerebral derecho mucho más amplio que viene una gente que es absolutamente distinta y que no se pone muy de acuerdo si es un salto o dos en la evolución y digo ¿cómo un salto o dos? dice hace unos años hasta que no se ponía la cabeza erguida se tardaba cinco o seis meses y no se empezaba a preocupar un padre y a los seis meses el niño no ría la cabeza dice ahora están naciendo en todo el mundo niños a los dos días ya tiene la cabeza erguida y antes de una semana y ahí queda el día siguiente se da la vuelta eso eso está dice en los diez últimos años hijo diez últimos años antes eso era meses en que un niño se diera la vuelta y empezó a contar así exhaustivamente un montón de cosas porque estamos en otro momento a mí y dijo que sí o sí o no tenemos este hemisferio que nos va a hacer que la gente sea más creativa otra cosa es por qué uno pudiendo ser más creativo no lo es es un temita y luego el tema de la singularidad para mí es importantísimo porque es donde va yo no digo originalidad porque la originalidad está muy mezclada con los marchantes y los que dicen que si esto es original o no es original y prefiero singularidad que es lo que es lo tuyo lo propio que es coincidente con otros pero hay muchos puntos que no son coincidentes y por ejemplo si quieres emprender es muy importante que te fijes que es lo que realmente tú lo haces de otra manera ¿qué relación puede tener la memoria colectiva en precisamente la originalidad de la idea que tenga una persona pues tocas el tema un tema que me apasiona pues tiene que ver tiene que ver muchísimo mira yo cuando estaba en televisión salió un programa de la BBC que habían hecho que salía lo poníamos en la 2 digo por las tardes que era hay muchos experimentos de estos que luego influyen que es se les ponía unos monos se les hacía que hicieran un juego y según ese juego se les daba luego un plátano de premio y experimentaron como tardaba 24 horas y en la isla siguiente lo hicieron en un archipiélago los monos ya solo verte empezaban a hacer el juego para que los premiaras y los otros los otros y es todo todo ese tema hay mucha gente investigando en esto es bueno todo lo que ya hemos oído muchas veces que es una mariposa mueve las alas aquí se mueve hay un ciclón en Japón es decir la influencia que hay pero te voy a contestar por otro porque me apasiona este tema porque una vez la NASA presentó en un encuentro en una forma de creatividad que oyéramos una música que parecía a Mozart y entonces es porque yendo hacia Neptuno hay una franja que suena parecidísimo a Mozart y dicen ¿cómo es esto? ¿qué música ha entrado aquí? el controlador que parece a Mozart y eso es eso es interesantísimo igual cuando por ejemplo Beethoven decía con los sordos estaba como no esté atento no puedo escuchar las músicas que me llegan y a mí aquí gente surso de la orquesta de las nubes o hispaniagua hay un montón de músicos que dicen no no es que a veces tienes esa sensación de que oyes oyes las músicas y hay un tema que está muy muy ya casi la gente que investiga en esto de que las ideas son de uno o las ideas están en el aire y realmente las ideas son quien las pilla quien las consume porque antes se decía que podíamos pensar lo mismo uno en un país y otro en otro porque hayamos tenido el mismo proceso de formación de no sé qué para pensar lo mismo y hoy día pues se estaba hablando mucho de que se están ya muchas en el aire y sencillamente es la perfección desde lo de Mozart y yendo a lo de Mozart o sea quiero decir que le pasaba a Mozart que Mozart no se fue a las estrellas a poner ahí o por ejemplo Vangelis en una composición que se llama Espiral no en Carlos de Fuego sino en Espiral él dice cuando hizo ese disco que él entraba en un estado clarísimo que se ponía a mirar al cielo y que lo que le oía como que oía y que ese es el disco Espiral es decir ahí está está esto siempre es que tú uno es tan original o pillas lo que está por ahí y luego respecto a los genios que si unos genios yo creo que todos somos genios y nada a la vez o sea pero por ejemplo Mozart o sea la madre de Mozart se pasó todo el embarazo tocando el cielo porque quería tener un niño un niño músico y se pasó todo el embarazo tocando igual que en la época de Esplendor Riego para que hubiera unos griegos maravillosos que le tocaba la arpa a las embarazadas todo el día para que tuvieran otra historia y claro cuando ya se han descubierto se han hecho las pruebas con japonés español e inglés que es una madre embarazada que habla inglesa todo el embarazo se lo pasa en Japón en un ambiente absolutamente japonés y vuelve a Estados Unidos y de pronto lleva al niño a un sitio a hablar japonés a un sitio que es de niños japoneses a un colegio el niño a toda pastilla habla japonés una madre le tiene que ser llamada ya empieza a hablar japonés como cuando se pone oye a otros niños a hablar japonés estas pruebas que se ha hecho bueno y ya empezó un psiquiatra inglés Lime a ver qué es lo que pasaba lo que te pasaba en la fase fetal con las músicas las músicas que oías cómo te condicionaban los idiomas Lime ya yo no sé eso a mí me parece un pelín exagerado pero Lime decía que el 80% de lo que aprendemos lo aprendemos en la fase fetal sacaba a mucha gente de los manicomios sencillamente haciéndoles oír las músicas que había oído su madre en la fase fetal o sea que pues ese todo eso es un mundo que estás donde más estás investigando ahora y luego en Harvard lo que dices por ejemplo lo que tiene un departamento que investiga que gasta mucho dinero en ello que es el de visualización creativa y se lleva a chamanes americanos indios a que les enseñen a visualizar y en la escuela en la universidad que he dicho Jorge que es muy puntera en arquitectura en estudios en biología y en diseño industrial tienen de profesores se llevan a chamanes para que les enseñen todo lo que es cómo mirar porque consideran que un arquitecto tiene que saber mirar y uno mira desde aquí atrás no mira desde el ojo y que si un arquitecto no tiene muy desarrollada la percepción visual y todo lo espacial que va a estar muy limitado un arquitecto tiene que tener muy desarrollada todo lo que es la percepción visual y todo eso esto es este andamos por ahí dime ¿es que todos podemos ser creativos y que todo el mundo es creativo genéticamente pero ¿crees que todo el mundo está genéticamente igual de predispuesto a la creatividad y que solo influyen las experiencias o que hay gente que ya genéticamente está predispuesta a ser más creativo pues el que tú tú tengas la predisposición o sea que sí seas creativo y que te estés autoconstruyendo continuamente sí hay a lo que dices hay gente hay personas que ya vienen desde la fase fetal y todo eso con más más posibilidades igual es todo igual que si tú has nacido y tú comes pero un niño toma proteínas va a ir muy bien pero ya se sabe por ejemplo en Brasil unos niños que no en una tribu que dejaron de tomar proteínas en la tercera generación todos o sea infra o sea total bueno ahora se dice las capacidades diferentes pues capacidades mínimas para decirlo de alguna manera o sea pero así un descenso enorme que a mí por ejemplo en la creatividad ¿para qué? me preocupa que ahora los niños no estén tomando proteínas porque a ver qué sociedad va a ser esta la española cuando está habiendo tantos niños que no toman proteínas porque mi tierra se dice como en muchos sitios donde no hay mata no hay tomate o sea es decir a ver qué pasa a ver qué va a pasar sí pero pero la fase fetal ojo chicas hay muchas y chicos que es muy importante a la hora de estos aprendizajes y es el momento que uno lo hace dice bueno hay cosas de estudios que hay que ponérselos en cuestión porque antes se decía que la etapa creativa más importante de una persona era a partir de los 40 bueno pues sí puede ser por experiencia pero es que hay cada niño ahora por ahí y todos de 14 y 18 años con tecnologías y demás que es impresionante también lo que hacen o sea que no yo soy de que a tal edad bueno qué decir decirlo en alto que decís cosas muy interesantes que os oigan ahí atrás altavoz una anécdota es que con esto de la escucha y la autoriza del futuro bebé el otro día salió un artículo no sé yo si sería cierto lo que contaban pero que no se trataba tanto de dañarle el arpa fuera del de la gripa como introducir en la vagina un altavoz porque resulta que habían descubierto que la percepción de la música la tenían a través de ese conducto lo contaban en el seriódico un especialista o se dio la persona yo solamente sé que la música es tan imprescindible que digo que me parece una barbarie que se están cerrando los conservatorios a mí hay cosas que son de pulga de guardia que se acabe la investigación que se acabe los conservatorios que no haya teatro ni música ni nada que te digan esas cosas o que como me dijo una vez en Madrid en una conferencia un filósofo me siento ofendida porque yo soy de filosofía que se llama Cagan que era el asesor de Bush en la época de la guerra dice pero para qué para qué vale la poesía dice Europa está en decadencia porque todavía se les engaña con la poesía o sea se les da poesía a los niños hace la gente poesía pero cuántos libros entonces qué produce la poesía el tema y en lo de creatividad para qué es que mientras mira para crear hay que renovar permanentemente la mirada hay que tener una mirada de gran angular y no tubular y lo que pasa en lo colectivo también que se contagia es que hay gente por la vida que va aquí un tapón que es un dólar y aquí otro tapón que es un euro y es la única mirada y esa es una mirada pobreza aunque de dinero o sea no se ha metido y el tema es que eso también se contagia y la gente en vez de tener una mirada amplia y otra cosa pues hay solo una mirada bueno no me quiero meter por ahí que me pone de muy mal humor como filósofa cuando hablan del pensamiento único yo digo ideario único y se nos pongan la palabra pensamiento para hacer todos lo mismo me debería hacer una pregunta negativa porque lo has antes te lo he oído es que comentaros un poco acerca también del autoboycott de la creatividad es decir de que somos creativos pero que también tenemos nuestros miedos y sobre todo cuando ya eres un creativo muy potente realmente pues tienes ya tu ego etcétera etcétera estos temas como se abordan muchas gracias pues mira uno puede estar creando ya vamos muy bien y que pasa que estás llegando a la meta y pinchas la bicicleta porque le vas a ganar que es el autoboycott esto tenéis que ser muy conscientes que os pasa en el hecho de crear porque aunque el éxito y el fracaso sea la misma impostura es decir hay veces que tenemos mucho miedo al éxito y entonces ¿por qué no nos lo merecemos? porque yo soy una cucaracha sin patas porque tengo unas grabaciones ahí que yo no me lo merezco o nos han metido que es esfuerzo 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 y como a mí esto me ha salido de pronto así estupendamente y tal hay muchos ronron de esos y entonces te autoboycoteas que quiere decir me las arreglo para estropearlo este es un tema que tenéis que ser muy conscientes y que si uno tiene a mí hay una palabra perdón la que se usa la de la autoestima que si tú no estás en tu sitio y te crees que nada pues no vas a poder creer te lo voy a explicar un poco con con qué tema todos tenemos un territorio el territorio bueno uno transmite no lo que dices uno se transmite lo que se es eso ya lo sabéis como diseñadores uno transmite lo que dices sino quién eres entonces hay personas que tienen el territorio pues marcan ahí pues todo con miras para que no entre nadie un gran murallón si tú tienes un territorio así de amplio no dejas que pase nadie no interaccionas te vas a morir en tu propia asfixia porque parte de la creación es interacción con los otros con tu existencia con todos tus tus héroes internos que tienes que somos muchas cosas no solo somos una con todo eso si tú no tienes nada de territorio pongo el extremo eres carne de maltrato porque es que no emites nada no eres como nada el territorio es flexible es decir yo me acerco me alejo pero hay territorio en momentos de una gran intimidad de conexión de gran intimidad se pierde el territorio yo soy yo tú eres tú yo soy tú tú eres yo es decir hay una fusión esto del territorio hay que tener territorio que te marque tu identidad y a mí voy a poner una metáfora que es con lo que más nos aportamos de una pantera la pantera dicen que es el animal de la selva que tiene más territorio pero tiene un pasillo central por el que deja pasar todas las las otras fieras si se instalan a vivir en el pasillo que está hecho para pasar o se salen del pasillo traduzcamos se meten en lo que no les importa la pantera primero da un rugido muy fuerte deja pasar tiempo después pega otros rugidos varios rugidos y ya por último dicen que hay veces que deja hasta un día y todo se pone a hacer esa lanza que habéis visto así en las películas con los dientes así y las uñas y tal y ya ataca a mí me encanta eso de la pantera de que tú tengas un territorio amplio pero un pasillo por el que pasen los contratos que pase todo el mundo no pasa nada no te asfixiarías entonces ¿qué es lo que pasa? que si tú no tienes nada de territorio ¿qué vas a hablar de originalidad? pero si tú te consideras que no eres nada o estás pendiente claro es de sabios estar más allá de la crítica y del halago que eso es muy difícil pero si tú estás solo pendiente de la crítica o del halago eres muy vulnerable y eres no tienes ni territorio van a ser te van a pensar vas a ser lo que los otros quieran que seas es muy importante tener ese territorio de sentir y entrar en algo que es importante que es decir qué es lo que yo sé hacer muy bien y me gusta y por ahí para adelante y qué te apasiona porque toda la gente la humanidad la historia de la humanidad que ha hecho cosas importantes es lo que me gusta mucho lo que me apasiona y por ahí yo esto en un proyecto europeo que hicimos de generación de empleo lo basábamos con gente de parados de más de 40 años en la reconversión industrial que vas a hacer que te guste mucho que realmente te gusta mucho vas a hacer no para lo que el título ni para lo que te llame ni nada para generar empleo porque es donde como te va a ir bien no esperando solo lo que dice el mercado y lo que dice el otro y lo que dice el tal si la vida es muy corta aunque duras cientos de años no es nada o sea entonces es muy importante este tema y de los creadores y voy a decir antes qué tránsitos hay que hacer para volverte a contestar porque has tocado un tema de quién es luego qué es lo que te pasa a mí para crear creo o sea hay que hacer cuatro tránsitos para mí imprescindibles sean lo personal o sea en el arte o en todo esto es mío de hace muchos años lo es la aportación mía que quiero decir que es el desaprender la incertidumbre o sea como tránsito los errores y las transformaciones que no es uno otro y otro sino los cuatro el desaprender las ideas también tienen fecha de caducidad como lo tiene una lata de tomates y hay que ser muy consciente de qué se te queda caducado porque si yo digo ahora átomo no divisible pues qué barbaridad estás diciendo aunque la palabra signifique eso es decir las ideas por nuevas investigaciones por nuevos conocimientos que te pueden quedar absolutamente hay que soltar lo viejo para que entre lo nuevo pero también las actitudes porque el zapato que a ti te iba muy bien a los ocho años puede que era maravilloso que ahora no te vaya pues vaya y en actitudes por eso hay tanto fracaso lo que a tu padre le iba muy bien cuando os conocisteis diez años después ni pa nada y entonces que si fracaso matrimonial que si fracaso no sé qué es que todo el mundo cambia y las cosas se quedan usuletas dicho de otra manera si tú eres una buena madre a lo mejor y le cambias los pañales al bebé y padre buen padre le cambia los pañales al niño con ocho meses pero si los cambias a los doce vaya tontería a que si se los cambias a los doce porque ha tenido un accidente de moto y está mal ¿qué pasa? porque está bien ¿no? porque hay cosas que son de ida y de vuelta es muy importante para mí el desaprender porque uno se mete en una idea fija otra cosa es tener tu sello tu marca a la hora de crear y otra que te metes ahí en una cosa ya que se te muere hay que desaprender y desprenderse imaginaros aquí un agujero para desecar lo viejo y otro que entre lo nuevo ese es un tránsito importantísimo en actitudes y en conocimiento ¿qué se te queda solito? ¿qué desaprendo? y a veces simplemente con tener de pronto ¿qué me desprendo? ¿qué desaprendo? bueno otro tránsito es la incertidumbre decía un filósofo griego que el humano que no se hacía preguntas era un póstumo en vida es decir uno se hace preguntas la ciencia uno mismo avanza haciéndose preguntas haciéndote interrogantes y probablemente una pregunta muy importante y por qué no vamos a ver por qué tenga más de 40 años por qué no mira no sé quién no sé cuánto por qué no tenga tal titulación es decir ¿por qué no? sería la pregunta hacerse así potente y sería bueno esa incertidumbre estar siempre en la certeza de la duda hay que dudar hay que estar hay que hacerse preguntas permanentemente otro tránsito para crear son los errores los errores te los puedes tomar de dos maneras lo hice tan mal tan mal que me culpabilizo y bueno eso está muy bien para generar empleo en terapeutas por la culpa pero fuera de ahí es decir si tú lo ves de otra manera un error es la llave que te abre a nuevos discernimientos la ciencia y la técnica qué cantidad de avances han dado a cuenta de un error por ese error qué campo te abrió tan amplio o también en lo personal como me confundí tanto pues mira ahora cambio de vida y si no me hubiera confundido tanto igual llevo una vida feliz toda vida a glistaria o en fin otro tránsito a hacer son las transformaciones estamos en continua transformación pero esto para uno para el arte para todo en continua transformación la luz de ahora no es la de antes ni es la de luego todos habéis hecho fotos y lo de ahora no es lo de luego estamos en continua transformación y aquí el temita si vamos a lo personal y vuelvo a tocar el tema tuyo es o te transformas o te transforman ¿quién te transforma? el dios actual chicos para eso es que se llama mercado o sea ahí te transforman te traen te llevan y te manipulan y te dejan y tal y a mí me parece que hay que ser muy conscientes que las transformaciones las haces tú porque a ti te da la gana tú en lo tuyo contigo tú en lo que tienes en el entorno estos tránsitos hay que hacerlos permanentemente porque si tú por ejemplo eres diseñadora y resulta que no desaprendes vas a estar haciendo siempre como lo mismo y te vas a lo mejor a meterte en tecnologías que ya están muy lentas pudiendo estar en otras a la hora de hacerlo si no te haces preguntas pues lo mismo estarás en lo mismo y querrás resolver igual una cabina de teléfono que en una plaza por decir que con eso de tipo pueblerino con una de un edificio super moderno y quieres hacerlo no te plantees no ataques preguntas que esto va aquí que tal y si no cometes errores y decir bienvenido el error que es lo que me ha abierto pues igual no cambies en tu diseño y si no estás tú en transformación en que te planteas bueno pues esto y una cosa te lleva a otra pues a lo mejor ahora empiezo a utilizar otros materiales o hacer otras cosas o comunos muchas cosas porque tienes que estar siempre haciendo lo mismo y ya entraríamos en mezclas y en historias y todo esto este tema que ha tocado Ignacio del autoboycott es que es muy importante que quién es la persona que crea entonces en el caso vuestro qué cosas tener en cuenta que uno crea cada uno de una manera cómo vas a crear como tú eres olvídate de que si pensamiento de que si no se quique fulanito ni modelos como tú en tu corazón veas de dónde vas a sacar tu originalidad de tu archivo interno de datos entra dentro de ti conecta contigo sé capaz de conectar contigo y bueno y teniendo en cuenta que hay como como varios varias trampas por ahí y varias cuestiones tú puedes ir por la vida como tienes que ir para crear con una gran pantalla de radar que es una parabólica ahí que todo lo registra que te enteras de todo porque para crear hay que sacar datos del mundo externo muy conectado del mundo externo y datos del mundo interno lo que tú eres y con todo lo que sacas de tu mundo interno y de tu dato externo con eso ¿cómo lo ves? en una sola dirección no como ese bicalidoscopio que no es uno solo donde cada uno se ve de una manera ves la vida las situaciones las propuestas las oportunidades de miles de formas no de una sola manera y luego te permite ser lo digo en metáfora como un río que es algo que se está en continuo movimiento y fluyendo pero un río a veces va sequito y no pasa nada a veces deja el tramo por donde pasó otras esconde otras va a saltos otras va haciendo heces y no se puede empujar un río eso sería un canal es decir lo único que tienes es que permitirte sin culpa que unas veces estás más fructífero y otras menos igual que hay un espacio para el día y otro para la noche y todo es decir que tú te respetes ahí que está pasando y qué llevas de la mano la pasión y cómo la persistencia y entonces dicho en otra metáfora alas para volar y pies de plomo para caminar porque si te quedas solo volando para eso te tomas tres porros y te quedas muy a gusto pero entonces es decir cómo aterrizo o dicho de otra manera ser a la vez para mí la metáfora que pongo ser águila y gusano a la vez porque si tú si vamos a ver una gallina está siempre chiqui 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 voy a ver qué pilla un águila tiene la mirada ve desde arriba ve a lo lejos ve desde y solo baja en el momento preciso a por la presa está ahí además el águila como metáfora sabe hacer nido y sabe estar en soledad y sobre todo a mí me encanta la super crisis que pasa es maravilloso mi hijo aquí en Araujo me contaba que cuando ves a una águila que está en crisis que es como una piltrafa que no sabe si está muerta o qué medio sin plumas medio nada se quita las uñas se quita todo es como moribunda y de pronto renace y vuelve a tener otra etapa en su vida que una o dos veces las águilas así eso también nos pasa a los humanos no pasa nada por entrar en una crisis profunda y renaces bueno como eres como el águila que lo ve todo desde arriba que ve a largo plazo pero si solo estuvieras por ahí bueno muy bien pero a lo mejor vuestra profesión y lo que queréis es estar pegando a tierra y queréis también estar en tendencias estar en tendencias entonces hay que ser como un gusano o como una lombriz porque por ejemplo las cabras hispánicas de mi tierra de la zona de Medos si esto es un muro van buh buh cuando esa gente que va así buh buh así no eso no lo hace un gusano un gusanito viene por aquí va por ahí si por aquí no puede intenta hacer un agujero sube tal y ya si no puede se larga a otro lado tiene una cualidad imprescindible que es la flexibilidad y la adaptación a la circunstancia que tengo a mí me gusta también mucho la lombriz y si podéis buscáis un documental francés que hay que tiene un premio que se llama la lombriz que es como lo importante en la vida que son las lombrices que oxigenan la tierra y una lombriz fijaros que bonito una lombriz nunca pasa por donde ya ha pasado y es aérea es acuática subterránea y va por superficie es decir va por todas partes es decir por donde quiere y se va adaptando para mí sería así ¿qué hago para para ser a la vez ese águila y gusano y ser esa pantalla de radar ese calidoscopio y ese río y algo más otra metáfora más que cada uno cada una se invente la suya la que le hace sentir lo que es que puedes sentir que es un jardín frondoso o un mar de orillas infinitas o una tarta de fresa o lo que quieras yo siento hablar tanto pero parece que solo la atención estoy hablando muchísimo demasiado te tengo que confesar que estoy hecho un lío no sé la gente joven si habrá esto hay dos cosas yo quiero hacer dos comentarios una es has mencionado a Manolo Jalón como una persona una persona que era creativo sensorial o sensitivo no sé cómo has dicho Manolo Jalón sobre todo perdóname era un gran ingeniero aeronáutico una formación una formación una formación básica un gran bautizo militar exacto tenía una formación básica tremenda y entonces eso quiero decir con esto que no hay atajo la creatividad no sustituye a la formación básica y al esfuerzo primera cosa y segundo yo pienso que en tu presentación el esfuerzo él dice persistencia exacto que es distinto al esfuerzo él me acuerdo cuando le pregunté yo en Extremadura con un montón de jóvenes y le dije digo Manolo ¿qué pasa con el esfuerzo? como me preguntas esto porque habíamos hablado mucho de ese tema y digo no es para que se lo cuentes a ellos y dice si a mí me dicen desde pequeño que tengo que hacer un esfuerzo no hubiera hecho casi nada porque es como una montaña y que tienes que subir no sé qué dice es la constancia de lo que uno uno se mete se implica en lo que está y para adelante siempre para adelante pero yo digo persistencia estás en lo que estás y sigues el primer comentario es eso que quiero hacer que tú matices un poco a ver si me aclaras un poco no hay atajo la creatividad no es un atajo para la formación sólida y una dedicación continuada y segunda cosa yo veo en tu presentación no la veo sistemática veo que hay mezclas mucha mística no sé no puedo cuantificar el porcentaje pero hay mística mezclada con algo que intenta aproximarse a lo sistemático ahí como me encanta lo que dice a mí me encanta lo que dice chico una bueno yo no he dicho que la creatividad sea un atajo yo creo que es que la creatividad es algo que tiene que estar presente y eso no evita que igual estés montones de tiempo Ramón y Cajal mira como estuvo toda la vida y además no era nada extravagante lo digo cuando decía que la creatividad era extravagancia y estuvo ahí y se murió dejando mucho hecho y mucho por hacer que se sigue todavía descubriendo con las neuronas yo no he dicho nunca que es un atajo ni lo voy a decir lo que es que es una tu sello o sea lo que tú aportas y toda esa capacidad que tú puedes aportar y luego respecto al otro muchísimas gracias yo de lo único al único que soy en mi vida que he sido desde la sociedad española de sistemas generales porque y además he tenido problemas por ejemplo en los planes de desarrollo cuando hice el Euroland en el País Vasco para generar empleo con todo esto que se hizo luego en toda Europa el problema que tenía era alguna gente que tenía la oficina es que esto no está sistematizado digo es que no es sistematizado sistémico son dos cosas distintas claro que yo tengo una visión sistémica por eso perdóname que es que parece parezco una chula y dándosela de algo a mí me consideran un poco por ahí fuera cuando me dieron con el premio europeo de creatividad de que un poco que inicié lo de la creatividad como un hecho global es decir yo si lo junto primero por la formación que tuve de niña en distintos ámbitos luego porque me atrajo siempre la teoría de sistemas muchísimo y porque es en lo que yo investigo en que como todo va teniendo que ver con todo y por eso no soy partidaria dentro de las corrientes que hay en creatividad que hombre que hay quien da mucha importancia a las técnicas yo lo doy más a los climas es decir que hay climas en los que la gente puede florecer y hay climas por muchas técnicas que haya que no pase nada y luego que esa variabilidad del ser humano tan amplia te hace que tampoco utilices una sola manera de hacer las cosas es decir otra cuestión es que una tecnología concreta tengas que aprender que es esa y nosotras eres un controlador aéreo y tienes que saber que cuando tocas ese botón o tal o en una tecnología yo por mí personalmente ojalá me gustaría ser más así es decir yo tuve problemas con lo que estudiaba estudié filosofía pero también empecé químicas pero no sé qué pero yo me hubiera gustado una carrera que fuera de todo y luego de danza y eso y yo si volviera a nacer digo y ahora me planteé una vez empezar arquitectura pero es que ahora que me pongo ya de estudiar arquitectura ya que tengo 60 y no sé qué años es decir y ahora he decidido que no que ya con los 70 para arriba pues que voy pero tengo una visión global y cuando dices espiritual es que me has pillado mucho no es porque esté en algo así sino a mí me interesó mucho saber qué había detrás de como la creatividad con mayúsculas había algo porque cuando yo leí un día a Rubinstein a este gran pianista decir yo no pongo el dedo en la tecla sino llevo ya la nota en la yema de los dedos aquí qué está pasando y yo estaba muy interesada por este tema y por cosas que había leído de Einstein que me gustaba y porque yo por filosofía también bueno por cosas así que me interesaban esto y un día con una gran bailarina que ha muerto hace poco Maya Plasiaskaya tuve una conversación con ella la primera vez que vino otra amiga y yo y le pregunté qué había detrás de su creación porque salía todo el ballet ruso ahí todo maravilloso pero no se te movía ni un pelo y sale en un teatro madrid negro sale ella que de cerca era viejísima pero viejísima de estropeada de bueno una cosa allí parece la muerte de la rosa y la muerte del cisne y repite seis veces la muerte del cisne y nunca era lo mismo solo había plumas algo que muere impresionante y en el coloquio con ella luego con una traductora que nos puso la embajada le digo bueno usted detrás de la creación y todo esto que hay qué pasa con la técnica y qué pasa con todo y dice mira yo lo vas a entender creo que aquí en España ustedes son muy religiosos en un sentido yo llamo religioso algo amplio y dice yo cuando salgo al escenario me olvido que soy magia plasiascaya totalmente porque como si pensara que soy magia no bailaba y yo me dejo poseer por la danza entro ahí hago un ofrecimiento a la vida a que los espectadores gocen y ahí lo que sea es dice me dejo tal y digo y la técnica qué papel juega dice la técnica la tienes que tener para poder hacer esto y olvidarte de todo y ya te sale y a partir de ahí estuve investigando mucho con lo que es lo que pasaba en el acto de crear y ahí me encontré como que si tú te metes por ejemplo lees a San Juan de la Cruz o a un místico sufi o tal te cuentan la misma historia que te dicen Einstein y los otros cómo les vienen las ideas uno entra en un estado muy especial y hay un momento en que es una gaseta mira yo no soy practicante católica digo pero a mí una cosa que me encanta del catolicismo es la la anunciación a la Virgen sobre todo cuando estás en en esto en Florencia en la galería viendo el cuadro de Leonardo de la anunciación a la Virgen que es ese que vemos mucho por ahí en los crismas de Navidad que pasa entre la mirada del ángel y la Virgen a mí una cosa que me parece como maravillosa como mito no quiero ofender a nadie si es religioso en lo que digo lo digo solo como mitología que si una persona dice fiar es decir hágase es decir con una totalidad sin ningún pero nada menos como símbolo nace el Hijo de Dios a mí eso me encanta o sea como es decir un hágase porque en la creación hay un punto y ya tocó también lo tuyo de nuevo por ir refiriéndome es decir hay gente que pone resistencia y es que a la hora de las ideas importantes hay que permitir que sucedan las cosas y aceptar el don de la gratuidad la gratuidad es lo que te viene de pronto dado y como nos por educastración nos han metido tanto de que todo es el esfuerzo el esfuerzo y el sacrificio no sé qué y resulta que claro cuando tú te empiezas a pasear es que tenés unos de temas para creatividad para meteros por ahí chavales de investigar y tal de qué es lo que dicen los grandes creadores como vienen las ideas hay un momento en que la idea te desborda te deja más para allá y si lo aceptas para ir para adelante por ejemplo cuando Gandhi que era otro tipo de idea que no estoy hablando ya ahora de Einstein en eso estaba en Cuyacamari en Cabo Comorinal que es la puntita del sur de la India y está allí le entra un flash así dice que le desbordó totalmente y que le vino clarísimo cómo tenía que hacer la revolución y que sencillamente después de haberle pasado eso que no le quedaba otra que obedecer esto lo dice Gandhi y Einstein explica también y lo hemos hecho todo entonces es que claro es que somos una totalidad y cuando dije el sistema general que si yo lo relaciono todo cómo no lo voy a relacionar si por ejemplo están estudiando o sea las ideas por ejemplo está la multiversité de Bruselas que los geólogos han estudiado en qué zonas tienen más ideas que otras por ejemplo al norte me voy a poner de pie perdona porque estaba hablando y por respeto me senté para que él estuviera más y ahora para menos esto en la han investigado qué ideas se tienen al norte al sur al este y al oeste no se piensa lo mismo al norte al sur al este que al oeste y esto es tan interesante que donde para sobre todo los que estáis de artes diseño y demás que donde se piensa no es donde se imagina son dos sitios distintos y eso lo sabéis muy bien os lo voy a explicar porque espontáneamente lo hacéis estáis haciendo aquí una cosa y luego os ponéis aquí allá esto no lo hacéis este gesto muchas veces de un sitio a otro bueno quien tenga niños o sea algún hermano pequeño de aquí o un hijo mirad si esto es un niño esto vamos a suponer que es la cabeza esto de aquí arriba y está en el suelo en el suelo haciendo los deberes esos que se prohibieron en 1973 y que siguen poniéndolos y nos ha derogado la ley de Villar Palacir viviendo a Franco el 18 de noviembre 17 de noviembre del 73 este niño está así aquí por ejemplo está haciendo cuentas sumas sumas lo pongo aquí y luego tiene que hacer una redacción libre o un dibujo libre por supuesto que no se queda ahí hace esto porque donde imaginas no es donde piensas esto lo tenéis que saber muy bien los arquitectos a ver dónde ponéis las cosas y los diseñadores con ejecutivos así dicen mira este diseñador que despacho macho no se me ocurre nada digo porque le has pagado tu enemigo cómo vas a estar pensando donde te ha puesto que lo único que que estás es ahí siempre divagando incapaz de tomar una decisión que también es muy importante ese estado que hay que tenerlo también es decir esto entonces cómo lo hacéis para no condicionaros porque no es lo mismo el norte que el nordeste el noroeste que el sur que los ciudadanos pues entonces os ponéis en una habitación sin brújula al principio os ponéis en una posición así pensando siempre en el mismo tema pues le voy a decir a no sé quién no sé quién no sé cuánto que llamarás o el que se ha creído este pues me ha pedido un proyecto que no sé cuándo lo que sea un tema estás ahí y de pronto haces esto y te pones a pensar otro rato esto haces esto y haces esto y vas a ver exactamente en qué momento puedes pensar claramente en qué momento te vienen 80 cosas a la vez y en qué tal estos investigaron muchísimo los de la multiversité pero con mucho grado de todo de cómo se piensa y los niños no educastrados lo saben los niños pequeños y también mucha gente lo de cómo cambiamos igual que hay una relación cuerpo creatividad muy importante que mirar en la antigua URSS en los grupos de investigación hacían trabajo corporal bailaban porque se daba mucha importancia el pro-life vosotros sabéis que si por ejemplo este movimiento de la mano o sea este movimiento no sé si está haciendo aire tú mueves aquí la mano y estás activando esta zona de cerebro igual que sabéis todos y si no lo sabéis os lo digo que la posición de firme bueno aquí hay una academia militar que también hacen falta pero bueno si tú estás en posición firme echas las las corvas que es eso que hay detrás de las de las rodillas por detrás las tensas si tú tensas eso tensas la nuca si tensas la nuca cierras esto si tienes aquí un bloque desplazas lo que llaman el punto energético del pensamiento que no está aquí sino está aquí en el justo debajo el dibujo de Leonardo da Vinci la línea así ahí ahí es donde está el centro si tú tienes te cansas de pensar es que estás en mala posición corporal o que tienes las rodillas echadas para atrás o si estás sentado en vez de sentarse en una zona que se llama los isquiones los musculitos es que estás tensionando el sacro y hay un pulso no solo tenemos el cardíaco ni tal sino un sacro craneal entonces esto es muy importante que no desplaces aquí eso que dicen los catalanes tengo la cabeza espesa si a ti te pones la cabeza espesa es porque tienes muy cerrada la boca y tienes eso y luego ya que he citado varias veces y estoy hablando del cuerpo a Einstein a mí me hizo una foto con la lengua afuera ¿verdad? bueno pues yo he tenido la gran suerte de verle con muchos así al lado esa foto que está el día que hizo 70 años él era muy amigo de una gran pianista que se llamaba que ya ha muerto hace unos años Fedora Berasturi que era una judía rusa pianista que se casó con un chileno que se llamaba Berasturi que era un vasco chileno por eso era Berasturi y ella estuvo toda la vida investigando la relación de todos los puntos energéticos y cómo tenía que ver al cerebro solo publicó en su vida un artículo porque decía ella en su creencia que lo importante era mejor irlo transmitiendo de manera oral y era muy amiga ya digo de Einstein y el día que hizo 70 años y este es Fedora le había hablado mucho de este tema y él estaba muy traumatizado por la bomba atómica y por todo eso y entonces ahí dijo bueno no me voy a morir sin investigar que la bomba está en la lengua y entonces se hizo la foto con la lengua afuera estuvieron ahí y Fedora investigó cómo y es y todo o sea claro en la educastración te dicen en boca cerrada no entran moscas ni nada pero vosotros no habéis hecho así no habéis sacado a veces la lengua cuando estáis trabajando porque la lengua si sacas un poco la lengua te da el estado de atención y te da energía y para crear no hay que estar ni concentrado que es de más ni relajado que es de tomo fuerzas hay que estar siempre en el estado de atención permanente de que te enteres de todo con el radar conectado siempre con dentro y fuera y la lengua los niños lo hacen ¿no? y no se cae ni la energía eso lo practica es como ver lo otro yo a mí me gustaría fijaros de toda esta charla que llevarais dos cosas la posición corporal correcta porque si tú no tienes una posición corporal correcta es como si tienes un Audi último modelo sabes muy bien cómo se va de aquí a Logroño tienes hasta GPS pero mira chicos vas con sin gasolina o con una rueda pinchada o con el freno de mano puesto es decir si tú tienes las rodillitas un poco dobladas esto lo tienes que puedes estar horas haciendo así esto tiene que estar siempre muy suelto la cabeza tiene que estar la nuca muy suelta y muy o sea esto no puede estar así aquí los lados y y es muy interesante porque este ¿cómo se llama? que lo digo mal Jorkis el inglés el de la Sierra el de la Sierra el tiene las manos lo que lo que dicen Fedora y todos de energético de quien está conectado con el cerebro esto amplio con las uñas de los dedos esas yemas por ahí que he visto con unas yemas muy 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 colgantitos grandes y que y él siempre tiene la boca abierta lo de la boca es muy importante a mí una vez me contó una persona que era el general del ejército de un país que nos quedé en talleres para los ministros que era para los empresariales y él yo estaba bueno a los 10 minutos o 15 de estar hablando estaba viendo hablar con el de al lado otro general y dice ¿cómo es que usted no dice nada del cuerpo? yo no quería como decir nada tampoco voy a estar solo hablando dos horas o sea si estuviera cien horas pues ya lo diría claro de que hay que hablar y me dice dice ¿pero cómo no lo van a saber? y dije bueno pues una cosa de la concentración y de la relajación por encima y dice ¿usted no sabe que si un soldado está en la posición que le da la gana piensa como le da la gana hasta que hace en el ejército? usted y los dos dice es que mire si a un soldado se le pone en posición firme y yo ya sabía el cordón y ver pero a ver si saco más datos ay yo como no he hecho el servicio militar que soy ingenio pues pone las rodillas bien para atrás lo que tiene que comprobar es que las rodillas están muy echadas para atrás porque si no están muy echadas para atrás puede pensar digo ¿cómo que puede pensar? dice sí porque lo que tiene es que tensarse mucho la nuca y tener la boca muy cerrada porque si está la boca muy tensa muy cerrada y la nuca muy tensa se echaba para atrás no se puede pensar y los dos se quitan la palabra a la vez y dicen y si está una hora así es imposible pensar pero va bien o sea pero yo no trabajo para eso o sea que me parece bien que haya militares y que haya quien quiera hacer lo que quiera pero que yo trabajo para la amplitud mental y para que saquemos todo lo mejor de uno mismo entonces por favor posición corporal lengua sin apretarla mucho buscad vuestra pasión vuestro deseo profundo y vuestra persistencia ahí y saber conectar con vuestra singularidad desarrollar vuestra pantalla de radar vuestro calidoscopio y vuestro río y ir por la vida pues bueno y la creatividad para que ya reflexionaréis vosotros para mí para un mundo mucho mejor que lo podemos construir muchísimo mejor y para nosotros todo salta muchas gracias aplausos 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 aplausos